hola qué tal cómo estáis mi nombre es lola temprado y este es el canal las cosas de la lola y una de las cosas que más le gustan la lola es hacer cajitas y cosas para guardar para meter esas cositas que no queremos que estén por medio y que es lo que está siempre por medio la botella de repuesto de butano tenemos dos una está dentro de la cocina y otra siempre por mitad no sabemos dónde guardarla bueno pues yo voy a enseñar una manera de camuflarla totalmente y que va a quedar preciosa ya veréis lo que voy a colocar aquí mirad este es mi guardabotella yo que no me gusta tenerlas por mitad le dije a mi tito pepe que tiene unas manos maravillosas lo que quería exactamente y él me lo hizo fiel a lo que yo le pedí es muy práctico porque mira se tiene ahí como como si fuera un mueblecito de madera parte totalmente integrada en el espacio y aquí tiene una puertecita arriba incluso para taparla en un calentador que esté en el exterior es muy fácil porque se accede muy bien a poner el regulador y quitarlo ya estáis viendo que queda perfectamente integrado yo todavía no sé si pintarlo y hacerle un decoupage o dejarlo así al natural simplemente con un leve barniz pero de una manera o de otra mirad qué bonito queda si no tenéis un tito pepe que os lo haga como tengo yo seguro tenéis un carpintero a mano o no un amigo que sea manita de la carpintería y o lo hace este está hecho con palé con madridas de palé lleva esta forma así redondita por arriba y por los lados hecho con tablita y me encantó así de forma rústica porque va mucho con el entorno donde lo tengo y nada solamente quería compartirlo con vosotros para que para que vierais la manera en la que yo lo tengo ahí camuflada la botella de butano espero que os haya gustado y os mando muchos besitos 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 y hasta el próximo vídeo